Bueno, vamos a ver la bandeja. La bandeja es un golpe que se hace típico exclusivamente en el pádel y el primer truco que os doy es que es un golpe que tiene que botar muy poquito. Tenemos que intentar que la bola bote de la rodilla para abajo, para que el rival en defensa realmente tenga siempre que agacharse y pasar primero la red y luego preocuparse en pasarme a mí. Para hacer este golpe, lo que yo recomiendo básicamente, como el nombre indica, es que la empuñadura la echemos bien hacia atrás, como si fuera una bandeja para llevar unos vasos que no se me caigan y el codo va a estar a la altura del hombro. Yo me voy a girar bien atrás, me voy a ajustar con pasos cortos siempre y la pelota la tengo que tener a 45 grados bien a mi derecha. Y una vez que yo ya estoy tensado, lo único que tendré que mirar es el momento de impacto siempre delante y terminar con todo el giro de hombros para darle ese efecto y que la bola bote muy poquito y así ganar el punto. Bueno, esperamos que todos estos trucos y consejos te hayan ayudado a mejorar tu nivel de padel. Tenemos muchas clases y situaciones de padel a enseñar, no olvides mirar las otras videos. ¡Ah, super!